Keco Music, Dios Mopá, tú estás escuchando a Keco Music Vamos para el disco al cielo ¿Dónde está el interno? Siento el mundo entonces ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? Pensado, boca de una sata Féltame tu gata, va a perder un rato ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? Llega, pero salto Buscá de una sata Féltame tu gata Pa' perder un rato ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? ¿Dónde está el interno? Dísela, me busques a ti Tú tienes el pincho, tú tienes la party Fuera de parking, con chiste party Tú no eres maqui, tú eres po' boy free Yo tengo un baqui Es problemático, antipático Un fanático a los automáticos Que te muestres a ti Cata tú, la Cata tú, la Se me siente caliente Hasta que te explote el pelo tanto Cachorra, hasta que tú con el pelo Salto inmediato, vete que ese macho Medio pato, barato A mí no me llegan los niños a la satería Yo no estoy en la insectería Ni tú con tu fufu, ni tú con tu satería Baja de tener el hecho de que Ya se ve que la calienta Cuando ella se siente fría Vamos para el disco a cien ¿Dónde está que ni te leen? Estoy muerto, dos se creen Pueblo peluzado, busca de una sada Préstame tu gata, va a pegar un gato Será tu boquerada, hoy te lo he parado Pueblo peluzado, busca de una sada Préstame tu gata, va a pegar un gato Será tu boquerada, hoy te lo he parado Ey ma, ¿cómo lo ves? Que yo puedo cuando salga a veces Cuando ves, algo que liberes el estrés A veces cinco y tres Sé que me gusta cómo te ves Me gusta tu cara, tu pelo, tu cuerpo Me gusta tu test Mami, hacerte mía no es una matemática Sática, vamos a poner el sato en práctica Veo, veo, desde lejos te lo vuelo Pero sato, sato sabe cuando la sata está en cielo Mami, lo juicio, ella víctima Que tú eres mi víctima Y no te castiga hasta que te desfátiga Hasta que te quedes sin aliento Hasta que canto con el perro sato Pensando está en la saterilla A lo de ellos, dice que te guía Ni tú con tu fúfulo, ni tú con tu santerilla Vas a detenerle el ocho de que se reina De la calienda, cuando ya se siente fría Vamos para la discuación Keiko Music, yo pa' Tú estás escuchando a Keno Music Estoy Keiko Music Keiko Jones Dile que no hay para de muñeta Esta vez te sigue que me te cabra que tú Oye, 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 tú lo ves que corres como pinto Estos son títulos Keko Music Keko Music